Voy por la campana. Laura, ¿Ibas a decir algo? Que se pongan los lentes de harina. ¡Aquí están! Muy bien. Empezamos con mucha suavidad. Quise sentir el espacio alrededor del cuerpo. Y también captando los olores de la habitación. Abriendo la atención. Los sonidos. La temperatura. Poco a poco acercándonos. Quizás sintiendo la piel. El contacto de la silla o cojines con el cuerpo. El contacto de los pies y el piso. Calceta. Poco a poco habitando el cuerpo. A través de los sentidos. Recibiendo. No buscando ni forzando. Realmente abriendo nuestra atención. Y recibiendo lo que es obvio. Quizás observando el corazón. Las emociones. Quizás hay cansancio. O agitación. Mucha energía. Gratitud. Sea lo que sea. Ahora. Vuelves haciendo un espacio más grande. Como un contenedor más grande. Donde recibimos directamente lo que está sucediendo. Sin controlarlo. Sin controlarlo. No manipulando. O con ideas de que esto debería de ser de otra forma. El contacto de los pies. Vejo. 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 Y también recordando checar nuestra relación con nuestra experiencia. O inclinando al corazón y mente a una relación bondadosa. Suave. Y checando si hay curiosidad. Con este espíritu de entender nuestra experiencia más que juzgarla. Interés en lo que está surgiendo momento a momento. Ya sea conectándonos con el movimiento de la respiración. Sus sensaciones corporales alrededor del cuerpo. Recibiendo. Las texturas. Temperaturas. Vibraciones. 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 Viker. V Pale. Gracias. 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 Vamos a tener un poco de tiempo si es que tienen preguntas. Pero sí quería decir nomás que... Bueno, por... Como era la primera vez, ¿no? de estar con estudiantes, con un grupo de... Era como... Creo que de 80 personas estábamos juntos, ¿no? Y durante esa época de COVID era realmente raro, ¿no? Ha sido tanto tiempo de... De estar con personas de... Por tanto tiempo... Carne y hueso, ¿no? Y claro, impresionante y bello y... Y duro, ¿no? La verdad es que... Es difícil ser... Yogi, ¿no? La meditación es difícil. Y lo que notaba también... Como siempre, ¿no? Es... Qué impresionante y es como... Con... Con condiciones tan... Perfectas casi, ¿no? Con tanto apoyo... Le dan de comer... Es un sitio... Hermoso... Le dan donde... Acostar... Y... Hay la naturaleza y... No hay nada que hacer, ¿no? Más que sentar y caminar y sentar y caminar. Que todavía es muy difícil, ¿no? Es muy difícil... Ah... Seguir la mente, el corazón, ver realmente lo que está pasando... Y... Y atender a todo con... Con cariño, con ternura y con claridad. Y... Y... Y como que... Es tan difícil hacerlo con... Con condiciones así... Cuanto más difícil es... En la vida cotidiana... Santiago, como estabas diciendo, ¿no? La integración de la práctica... En nuestra vida es... Es muy difícil... Eso es la verdad, ¿no? No sé... No siempre... Pero... Bueno, cuando cosas son difíciles... Son difíciles... Y es difícil... Y así es, ¿no? Y la... La idea de... Pero que también... No porque tenemos... Tenemos responsabilidades, ¿no? Tenemos tanta protección... Tenemos... Gente que nos... Gente que nos está mandando hacer algo... Tenemos que ir a trabajar... O no sé qué, ¿no? Pero... Entonces... Con tanto... Pasando afuera... Y tanta responsabilidad... Es muy difícil ponerla... Y tener la energía... Y... Y... Y tener la capacidad de mirar... Y entender... Lo que está pasando... Lo que está pasando adentro... Pero también... La idea es que... Que es... Todavía posible... Y que no es nada más que eso... Tampoco, ¿no? Es... Realmente... Es... Cuando estamos súper enojados... O pegados con algo... O... Lo que sea... La verdad es que... La práctica siempre... Nos manda a hacer... La misma cosa... Es que... Mirar... Tanto que podemos... ¿No? Y... Y ver... Qué está pasando ahora... ¿No? Con interés... Con ternura... Con claridad... Y ver... No más... ¿No? Momento a momento... Lo que está pasando... En la mente... En la mente... En el corazón... En el cuerpo... ¿No? En el oído... Y ver... Oh... Si algo... Nos está molestando... ¿Cómo se siente en el corazón? ¿Cómo se siente en la mente? ¿Qué son... Los pensamientos que... Que... Que pasan... ¿No? Que suben... Y bajan... Y... Y... ¿Cómo sucede todo? ¿No? Y... Y la verdad es que es la misma práctica... ¿No? En cualquier condición... De... De entender... Y... Y... Querer... Y mirar... Y... Intentar de tener interés... ¿No? En lo que está pasando... Y... Y la verdad es que sí es... Esa capacidad es disponible... Siempre... ¿No? Y no tenemos que... No necesita nada... Como... Un complejo... ¿No? O... Herramientas especiales... O... Nada... ¿No? Es como... Mirar... Checar... Y ver... Y... Esa... Como es tan... También como es... Muy sencillo... Y eso también es... Parte de lo que... Me encanta... ¿No? De la práctica... Y... Y... De dama... Que... Que sí es posible... ¿No? Y... Y... No requiere nada más... Que la capacidad... De... De mirar... A lo mejor... Una pausa... ¿No? Y... 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 Checar... Lo que está pasando... Adentro... ¿No? Y... una manera que a lo mejor no estamos muy acostumbrados siempre, pero sí, estamos practicando, estamos preparando esa capacidad y siempre es disponible. Y por eso hay esperanza también en la vida cotidiana. No solo es como cuando estamos en retiro y tenemos tanta protección que cree que podemos llegar a momentos liberados. También nos puede pasar en la vida, pero claro que es más difícil muchas veces, pero todavía es posible, ¿no? Sí, no sé si es que tiene alguna pregunta de tu práctica, de lo que está pasando, que podemos ayudar. Si es que podemos, nos encantaría. Nos encantaría. Pues sí, tal vez yo alguna pregunta o tal vez un tema a poner sobre la mesa para tal vez intercambiar opiniones o consejos es este, pues justamente este tema de cómo practicar en la vida cotidiana. y este, yo últimamente he estado, me compré un journal, no sé cómo se dice en español, un este, pues, pues un librito donde escribo cosas y entonces lo que estoy haciendo es en la mañana cuando me despierto, no, no siempre lo hago, no siempre lo hago, pero lo trato de hacer, cojo mi journal y escribo ahí, pues, una intención que tengo para el día, ¿no? Este, y por lo general es algo que tiene que ver con, pues quisiera, este, darme cuenta de la mayor cantidad de momentos que pueda el día de hoy con claridad y ternura o algo así, ¿no? Entonces, como que escribo eso y, pues, no sé, siento que tal vez me puede como que orientar un poco hacia, hacia la práctica en el día, este, y luego en la noche como que vuelvo a escribir algo, y digo, como que escribo algo que me, pues, que, que me, que me viene a la mente, que, 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 algo de lo que me puedo dar cuenta en ese momento, ¿no? De, de algo que me esté pasando. Este, entonces, pues, esa es como una estrategia que estoy intentando como para tratar de mantener mi práctica viva, ¿no? Sobre todo porque, pues, ahora hacer retiros de más tiempo y así como hacía antes de la pandemia, de pronto se está volviendo un poco más complejo. Entonces, como que, esto es como una manera que estoy intentando como de mantener mi práctica viva. Este, bueno, además de, pues, tratar de tener, ¿no? Cinco, diez minutos de meditación de repente en el día. O sea, pero bueno, pues, es, es un poco mi pregunta, ¿no? Esto, si puede ser una buena idea o qué otras ideas pueden tener como para tratar de, de mantener la práctica. Claro, pero, y sí, y cómo, cómo te está sirviendo, ¿no? ¿Cómo te parece? Pues, pues, siento que sí, sí me ayuda un poco, ¿no? Como que esto de, ¿no? De, de tratar de, de, de fijar una intención al principio del día. O sea, siento que, que, que puede ser, que puede ser útil, ¿no? Y como que acordarme, ¿no? Cada día de que, de que quiero, quiero estar haciendo esto, ¿no? Y que es, pues, mi, es mi prioridad, ¿no? En el día, ¿no? O sea, como que voy a estar haciendo muchas cosas, pero quiero como que poner esto de frente. Este, pues, sí, digo, pues, sí me ayuda, pero bueno, no quita que me paso horas y horas del día completamente distraído y, este, ¿no? Este, viendo la televisión o peleándome con mi novia o, o sea, digo, de ninguna manera, este, se realiza esta intención. Pero bueno, pues, no sé, tal vez es como un pequeño granito de arena, de, este, ¿no? De tratar de tener la práctica ahí presente. Sí, ¿no? No sé qué, qué va a decir Darine, pero creo que sí, cualquier cosa, ¿no? Que nos puede recordar, que sí, que somos yoguis y que queremos mejorar. Nuestra capacidad, ¿no? Porque sí, se puede olvidar un día, ¿no? Haciendo todo lo que necesitamos hacer y, y la, y, y solo, te digo nomás que me suena, suena como, es, es bonito que no, no parece algo muy pesado. No, no es como, ah, voy a hacer eso hoy, ¿no? Todo el día y, y en la noche voy a regresar y ver si es que logré o no, o no a la meta de, no, no es así, ¿no? Pero como, casi como un juego, ¿no? De, ah, algo muy, como diría, como alhaja, light, y no es algo muy pesado. Y, y a lo mejor divertido, ¿no? Ah, cuántas personas puedo sentir meta hoy, o extranjeros, o mandar meta, no sé, cosas así, ¿no? No, ah, eso me parece, sí, que puede ser una ayuda muy bonito, ya. ¿Qué te parece Adaline? Sí, 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 muy, 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 muy bien. Otra cosa que, ah, ¿tú trabajas en tu casa o en, o afuera? Pues, de momento, casi todo el tiempo en mi casa. Yo encuentro también con toda la ligereza del mundo que está diciendo Jessy, porque no queremos encima de eso, ah, sentirnos mal, yoguis, sino tomarlo así como, ah, inspiración. Es tener como, ah, touch points. Así que, que cada vez que abres el refrigerador, realmente sientes el, puedes hacer cualquier juego tú, ¿no? Pero que realmente sientas el brazo jalando. Es una forma de, como, volver al cuerpo, de una forma directa. O, no sé, tú, ese sería otro, otra cosita para pensar. O, las llaves del carro. Nada más. O, cada vez que, a mí me encantan los saltos, bueno, no me gustan, pero ahora ya me gustan. Porque es como, ah, puedo respirar, sentir, un segundo, ¿no? El volante o el asiento, respiro y ya, a pensar, ¿no? Cosas así. Escoge una cosita que te, que te regrese al momento. Y no solo al momento, sino también al momento corporal de experiencia directa. Eso. Sería otra. Claro. Cualquier cosa, ¿no? Y lo, lo más importante es experimentar. Y puede, suena como casi un, no sé, una tontería, pero tengo un app en mi celular que, que suena cuando, cuando sube el sol y cuando baja el sol. Y eso nomás. No, no es nada, nada más que eso, ¿no? Creo que debe ser uno que, también para la luna o no sé qué, ¿no? Pero la idea de, no sé, un alarma, un sonido para, para acordarnos de algo, ¿no? Que el tiempo está pasando y, ah, está empezando el día. O está, ya pasó el día. O no sé qué, ¿no? Pero, pero la idea de, también para mí lo ha sido bonito, es como algo muy sencillo, pero para acordarme, ¿no? De, bueno, de los ciclos más grandes, ¿no? No solo lo que está pasando en mi mente o mi cuerpo, en mi vida chiquitita, ¿no? Más que, bueno, en el mundo afuera, pero no cosas como más noticias, ¿no? La idea de, sí, en el mundo de la naturaleza también hay ritmos, hay ciclos, ciclos y, ah, cosas que... Nos, por una razón o la otra, nos apoya estar más aware, ¿no? Que, que está pasando, que estamos, que hay más, hay algo mucho más pasando que, en que nuestra vida pequeña, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas, ¿no? Para mí, lo que estás haciendo, unos jueguitos cada día, y también, a lo mejor, algo que nos puede ayudar es, no sé, no tiene que ser sonidos en un celular, ¿no? Sino que, por eso estamos haciendo, ¿no? Por la luna llena, ¿no? Más o menos, creo que viene mañana, pero la idea de algo afuera, ¿no? De la cabeza o del cuerpo. Gracias. Todo eso me, me suena súper, eh, sí, creo que, creo que, creo que me puede ser súper útil, definitivamente. Ya, y será súper chévere, no sé, en un mes, dos meses, escuchar más de cómo está cambiando, o cómo sigue, ¿no? A veces necesitamos cambiar, ¿no? Porque cosas sirven por un, cierta cantidad de tiempo y después, no, no es igual. Pero nuestra, Michelle siempre nos habla, ¿no? De los días cuando estaba practicando más de joven y viviendo con, en IMS, sino con otros que estaban trabajando ahí en la cocina o en las casitas, que, que siempre estaban así, ¿no? Ok, esa semana vamos a intentar de pa, 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 ¿no? Intentar de estar más, you know, consciente de esa cosa, o no, practicar meta en esa manera, o pasar más tiempo en la naturaleza y, y, y también checar juntos, ¿no? Cada vez, y hablar de ello, ¿no? Pero esa idea de, de inventar cosas, ¿no? Es también, sí, claro, nos puede ayudar bastante, ya. Y, y, y como dices, animar y dar como, sí, un poco más de energía, ¿no? En solo la, que también la práctica puede sentir un poco pesado, ¿no? La idea, ah, no estoy sentándome, ¿no? Siempre, o, entonces, sí, hay otras cosas también que, como, little tricks. Mmm, sí, 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 sí. Sí hay este, este maestro de, de Burma Uteyanía, él, este, en algunas de sus pláticas que he escuchado, él habla que cuando era joven y cuando estaba practicando y tenía dificultades con su práctica, que tenía como un, eh, inhaler, creo, algo como, como algo que le, que utilizaba para oler, y, este, aparentemente eso le ayudaba a, era, era como un truco que él usaba para, para ayudarlo a, a recordar alguno de sus sentidos. Sí. Sí. Una tacita de café, ah, cada vez. Sí. Entonces, no dormía, estaba, no, pero sí, cualquier cosa, eso la, estaba leyendo como un cuento de monjes, de, de otra época, ¿no? De los, mil setecientos y algo, ¿no? Y, de que sí hay, hay muchas prácticas, o trucos, o no sé qué, no, cosas que no están escritos, ¿no? Sí. Nunca han puesto en, en las sutas, ni en todo lo que tienen puesto como el lineaje, pero sí, los monjes, las monjas, yogis, de todas maneras, han, han, han experimentado con cosas, ¿no? Y, entonces, es importante saber que no es sólo lo que lees en, en los textos antiguos, que son las únicas cosas que podemos practicar. La verdad es que sí, hay que experimentar y ver qué sirve para nosotros, ¿no? Y en la época que, en que estamos viviendo. Y vamos a seguir viviendo. Ya. Voy a buscarla. Medicina, ¿no? A ver. Sí. 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 Sí, sí. No sé si hay algo más para preguntas o Laura. No te escuchamos. ¿Ya? ¿Se escucha? Pues para mí sigue siendo la naturaleza. La naturaleza sigue siendo mi ancla siempre. Y como tengo el tiempo y la oportunidad de estar en un lugar tan bonito y sales a la calle en cualquier momento o en cualquier lugar y todo es bonito, las hojas, los árboles, el cielo. Entonces esa sigue siendo mi ancla. Son mis momentos que vivo con más claridad, con más viviendo el momento. Y no necesito hacer nada. O sea, salgo a caminar y se da. Se da entonces eso. Y cuando a veces quiero y voy a hacer, me llega de Ted, el de Hollyhock, ¿sabes quién es? Que el que manda todos los mails y eso. Claro. Él manda todos los días un pensamiento o una caricatura o él manda todos los días algo. Y a veces trato de seguir los pensamientos que manda. Y digo, oye, ese día me voy a concentrar. No me funciona. O sea, lo hago un momento y luego se me olvida. Sin embargo, si veo por la ventana y veo el árbol, inmediatamente me conecto. O si veo la ardilla o si veo hasta la gente. Aquí la gente es tan amable. Siempre te cruzas con un desconocido y te saluda y te desea buen día y te da la sonrisa. Y son tan genuinos que es como vivir momentos de plenitud todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, mejor no hago nada y así hago más. Se siente más natural, menos artificial que un pensamiento. Lo tienes ahí, que hay gran apoyo. Ni siquiera estás pensando, voy a hacer esto. O sea, se da solamente. Entonces, hoy estaba ayer y hoy han estado los días espectaculares. Entonces, se ve Montbaker, que es una montañita, una montañota. Está en Estados Unidos, pero se ve desde aquí. Y hoy estaba espectacular. Entonces, no te queda otra cosa más que sorprenderte y quedarte sorprendido. O sea, no te da oportunidad de hacer otra cosa. Entonces, y ves todas las pequeñas montañas, todas las nevadas. Además, ayer, después de tres días de lluvia intensa, había un sol esplendoroso. Entonces, todas esas cosas te toman toda tu atención, tu atención plena. Y no tienes que concentrarte, no tienes que decir, ah, me voy a concentrar en ver qué bonito está hoy la montaña. No. O sea, ahí está. Punto. Está muy lindo. Pero aquí es más fácil. No en todos lugares. Así que. Nuestra gurú, Laura. Eso, no, para mí, como el espectro, ¿no? De todo eso es perfecto. La idea de no hacer nada y hacer algo porque eso es siempre el camino, ¿no? De fuerza y de dejar energía y tranquilidad y, ¿no? Esas opuestas, pero que también a veces estamos en un lado u otro y, no sé, para mí es muy bonito escuchar esos dos lados, ¿no? Porque eso es la vida espiritual, ¿no? Tener la capacidad de realmente ver que los dos son importantes en ciertos tiempos, hay uno más que el otro, pero la idea de, sí, hay tiempos donde necesitamos más energía, otros tiempos cuando necesitamos dejar todo y, sí, movimos entre esos lados, ¿no? Y otra cosa que, a ver cómo sale, porque la belleza, a veces cuando también aquí vivo en un lugar rural lleno de, a donde voltees hay una montaña y es precioso y las luces de la, cómo pega la luz, ¿no? Lo dinámico de las nubes y los pliegues de la montaña está siempre cambiando y a veces me veo como perdida en el, a ver, Jessie, a ver si me ayudas tú aquí, me pierdo en la experiencia placentera y no hay ningún problema, obviamente, nada es un problema, pero hay también momentos en que estoy experimentando lo placentero, la belleza, recibiéndolo y también hay otra parte que está aware of, consciente de esto está pasando también y cómo experimentar esos dos es bien interesante. Solo quería ver por qué es fácil perdérselo en el placentero, como no en el éxtasis, en lo... Pero no te pierdas, fúndete. A ver, Jessie, ¿puedes decir algo a lo que me refiero? No sé, yo sabía que iba a decir eso a Laura. Ay, no. Claro, y como dices, los dos, sí, total, totalmente. Y hay como no perderse y hay como perderse en ella y siempre es importante ver y saber lo que está pasando, qué tanto estamos pegados a la experiencia siendo en una manera, así o no, pero sí, eso es todo. A mí me parece que todo suena como la verdad. Sí, porque en mi caso también cuando estoy en México estoy muy alerta, pero muy alerta por miedo. Y aquí no, aquí no hay eso. Estoy alerta porque me estoy cuidando si quién viene, si me están viendo, si ese coche, si esa persona, porque la sensación es muy diferente. Y soltar el miedo, ahí sí, ahí sí me cuesta mucho trabajo porque es ya un estilo de vida. Entonces, cuando tengo ese cambio tan brusco como aquí que la ciudad en sí o la gente no representa ninguna amenaza, no te da ningún estrés, entonces puedes soltar todo, pues. Pero son los dos tipos de estar alerta, alerta a lo placentero, a lo hermoso, o a cuidarse. Claro. Y eso es como tanto, como la verdad que aunque estamos intentando de llegar a una capacidad de, capacidad mental, emocional, de tener ecuanimidad, con cualquier cosa que nos pase, la verdad es que hasta que lleguemos allá, las condiciones importan, no valen y tiene su impacto. Entonces, qué fortuna tenemos, si es que podemos tener condiciones que nos apoyan, de vez en cuando por lo menos, o si no, cómo es que podemos arreglar una esquina en la casa, que se sienta así, como protegida, donde nada nos va a molestar, donde nos sentimos seguros, o por lo menos cerrar los ojos, y tanto que podemos cerrar los oídos, y como, no sé, ver nada más de lo que está pasando adentro, aunque también puede ser difícil, duro, no siempre es como una belleza, pero por lo menos tenemos la idea de, ¿se dice seclusión? ¿no? Seclusión, ¿no? Y intentamos, ¿no? De practicar hasta que, sí, el corazón llena, llena y abre, ¿no? Entonces hasta, hasta la capacidad de, sí, tener, a lo mejor, la idea de cómo, cómo podemos sentirnos también relajados, con amenazas, y con cosas tan, no tan perfectas, ¿no? Y, y sí, poco a poco, pero, también estar agradecidos, a lo que tanto, de, de, apoyos que tenemos. Sí, estoy en la casa, ahora en California, unos días más, antes de regreso a la casa, y, es, muy bonito, les voy a mostrar, fuera de la ventana, aquí, como, así se pueden ver, y la luna, ¿dónde está? No, la playa, la playa, los surfers, todo, muy bonito. Y, sí, ayuda, solo, abrir la ventana y ver, ¿no? Es como, ah, sí, relajadamente, increíble. Y, a veces, cuando llegamos a, oh, ver la playa adentro, ¿no? Ver la vista, adentro, y tener esa, y responder de la misma manera, ah, qué tranquilidad, ver, toda la locura que está pasando adentro, qué belleza, seguridad. nada. Pues, ya. ¿Qué te parece, camarada, Larine? Muy bien, qué lindo verlos otra vez, gracias por, que creamos todos juntos este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por, este, pues, por ofrecer este, este, esta, esta reunión mensual tan apreciada. Sí, yo también la espero, con mucho gusto, con, con anticipación. Perfecto, entonces, sí, nos vemos en un mes, no sé exactamente la fecha, perdón por mandar un email solo ayer, ¿no? A lo mejor con la, con el mes que viene voy a hacerlo, por lo menos una semana antes, ¿no? Para prepararlos. Está muy bien, porque luego una semana antes se nos olvida. Claro, pues, eso también, y ya. No, pero, no, está, está muy, muy bien. Qué bueno que, que tuvimos la oportunidad de estar con ustedes de nuevo. Cuídense. mucho. Gracias, cuídense. Hasta pronto. Que estén muy bien. Chao. 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 Chao.